Buenas noches a todos. Contento por ver a la gran mayoría de la comisión directiva del club, que siempre estuvo cerca de nosotros, brindando el apoyo, y la nueva comisión directiva de la actividad de Cursal. Contento por el trabajo que se estuvo haciendo en la pretemporada, desde el principio de febrero. Los chicos trabajaron a las órdenes tanto de Santiago como de Guido y Mía. Y bueno, esperar este nuevo año que se logre el lanzado de ascenso que lo tenemos ya en mente de hace años atrás. De acuerdo al plan de trabajo y a lo que se viene brindando por parte del club, los refuerzos que se pidieron están todos, se cumplió con todo. Así que de ahora en más quedan, tanto en el cuerpo técnico como en el plantel, de llegar a lo más alto posible. Gracias nuevamente a todos y esperemos brindar una alegría que es el club y se merece estar ahí en la actividad o no. Como el capitán en su momento en el club, que es el que más experiencian bien, aunque le duela y le molesta un poquitito, es el más grande. Así que tendrá esta responsabilidad de llevar de vuelta la cinta de capitán y llevar lo más alto posible al club. Bueno, yo ampliar un poquito lo que dijo Diego. Agradecerles desde el primer miembro de comisión al último. Sabemos el esfuerzo que hicieron y yo que estaba en contacto con Guido, con Diego en el verano, para atraer a todos los jugadores que se pidieron. Hoy están casi todos, faltó un chico que no pudo venir, que también va a ser parte del plantel. Después está todo lo que le pidió Diego, el técnico y el ayudante, a Carlos, a Néstor, a Carlitos Martínez. Así que agradecer el esfuerzo de ese y saber que de parte nuestra ya el esfuerzo lo empezamos el 8 de febrero corriendo todos los días y que una vez más a partir del domingo vamos a dejar todo con la camiseta de Abanfield como lo venimos haciendo todos estos años y esperemos que una vez por todas poder llevar a Abanfield o el Ceperense que jugar con la división de Anónico lo fue el más grande del fuchado. Nada más fuchadores a todos. Y lo fuimos a buscar con la gente nueva para que se vuelva a hacer cargo de esta actividad y empezar a trabajar y mejorar desde lo que se había hecho y pensar en el futuro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por compartir este momento. Venimos por el medio de los chicos. Una del lado Ascenso es una espina lavada que tejo del año 97 y voy a tratar en lo posible de que todo este cuerpo de jugadores, cuerpo técnico y la comisión directiva que tanto nos está apoyando y tanto esfuerzo hace para que esto se pueda cumplir lo podamos cumplir. La verdad es que les agradezco a todos. El esfuerzo va a ser el máximo que va a ganar toda esta gente desde mí a todos los muchachos que están acá. Le agradezco a toda la comisión directiva, a Carlos Portel, a Santa María, a Néstor Villar, a Pablo Vigiano, todo lo que están haciendo por nosotros. La verdad, a todos ustedes les agradecemos porque el apoyo se lo vamos a devolver con presa. Baje, tiene su vida amigo. Bien, teníamos un objetivo importantísimo en el club que era el club profesional de ser campeones. La segunda actividad después del fútbol cancha grande que AFA tiene y que organiza campeonatos es el CUSA y que además está en un crecimiento importantísimo, no a nivel solamente nacional, sino a nivel mundial. La Asociación del Fútbol Argentino quiere que la Argentina sea un país protagonista en el CUSA y 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 el CUSA. Nosotros queremos que Bajele esté dentro del centro de protagonismo. Para estar dentro del centro de protagonismo tenemos que estar en la categoría más grande. Entonces, por eso fue que la Comisión Directiva decidió darle el apoyo a la actividad. A la Comisión Directiva ha apoyado a su comisión que realmente le tenemos que agradecer para que, digamos, haga los esfuerzos necesarios, formen el plantel necesarios para aspirar a lograr el objetivo que todos planeamos. Al cuerpo técnico, también a lo mejor de las suertes y realmente van a trabajar y van a contar con la mejor predisposición por parte de ustedes sin ninguna duda para también, para lograr, y vuelvo a reiterar, el objetivo de estar en Primera División. Así que, la suerte de Cuerpos Técnicos, jugadores, y por el mando de la Subcomisión y por el mando de la Comisión Directiva hacia la actividad está en marcha. Bueno, ahora se podrá en marcha campeonato, se podrá en marcha los resultados y esperemos que podamos petejar también, como el objetivo anterior, que el ambiente en Primera División, que seguramente va a estar y se lo merece. Así que, muchas gracias y de detrás, agradecido por la predisposición que todos van a dar. Gracias. 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 Gracias.